...para que haya paz, pero sobre todo para que haya empleos dignos, y esa propuesta se va a presentar y se ponga en consideración, se discuta, y nosotros hemos tomado la determinación de que es una medida importante para presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los organismos internacionales. Muchas gracias. ...en estos últimos días, hubo una asistencia promedio del 70% de los compañeros de resistencia. Y este es un dato duro. ¿Qué pasa con el otro 30%? ¿Están disfuncionados? ...no, compañeros, muchos están reflexionando sobre vivir, y están trabajando, y están luchando, y algunos están aquí en la asamblea general, y no pudieron ir por ese motivo a su asamblea sexual, pero están firmes en la resistencia. ...y a mí me llama mucho la atención el argumento de lo que se dice en los pasillos, es que en los pasillos hay descontento, es que en los pasillos dicen que se hable, y que le ven a los compañeros, la lucha no está en los pasillos, la lucha está en la calle, y claro, usted se queda aquí en la pasilla, ...que va a encontrar un escenario que va a encontrar un escenario que va a encontrar, no creen en los pasillos. ...en los pasillos. ...porque aquí hay dos formas de contagiarse, compañeros. ...se contagi a uno del ánimo para seguir peleando, o de desánimo que quiere pelear uno de nuevo, porque en realidad lo tienen por dentro. ...y hay que venir a las asambleas, hay que estar en el activismo. ...y en segundo lugar, quiero decir otra parte de la aclaración, nosotros planteamos una acción central, y cuando se dice tiene que tener todos los representantes, tiene que tener toda la atención de la organización. ...y hablamos también de acciones complementarias, que tienen que ver en cómo, digamos, algunas de las tareas permanentes que atraviesan por todo el movimiento, como es la división, como es el brigadero, como son las ventas informativas. ...y hoy hay una propuesta de que pueda ejercitarse esta campaña de información a la población con las firmas. ...las firmas, volantes, información, mítines, reuniones, foros, todo en función del objetivo central, que es regresar a trabajar. ...si nosotros dosificamos nuestra fuerza, nos alcanza para todo, pero hay que planificarlo. ...y para eso, compañeros, no se puede hacer en una asamblea. ...y ahora, vamos a estar tomando el acuerdo en una etapa de preparación. ...este mes de abril pasa por dos fechas muy importantes. ...el 10 de abril, que es el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, y que conlleva a una movilización de carácter campesina que siempre tiene como centro la Ciudad de México. ...y finales de abril, los preparativos para la celebración del Día Internacional del Trabajo, primero de mayo. ...entonces, lo que planteamos nosotros es que aquí pudiéramos sacar el acuerdo en lo general, y que la instrumentación de este movimiento por cuestiones tácticas no la discutieramos en detalle aquí, ...sino que se le diera el voto de confianza a la dirección del sindicato para estructurar planes de trabajo por comisión y la programación de la acción central y de las acciones complementarias que atacarían en diferentes frentes, incluyendo, coincidiendo con el compañero madreño, la gestión de los centros de trabajo. ...eso es lo que nosotros planteamos, compañeros, para centrar el debate, y podamos salir de aquí fortalecidos con una propuesta muy clara de lo que queremos, como acción central, como acciones complementarias, y tengamos éxito en esta tarea. Muchas gracias. ...miren, me parece que estas reflexiones nos permiten avanzar y salir con un acuerdo conjunto de esta asamblea. Este es el documento que entregamos a la Secretaría de Gobernación, y aquí, de entrada, explicamos las consecuencias del legal decreto que les pide a los 44.600 trabajadores, ...y explicamos todas las demandas en la vía jurídica, hemos venido insistiendo para resolver este conflicto desde el ámbito político, hemos buscado todas las instancias, y al final señalamos que esta propuesta que se ha entregado corresponde a regresar a trabajar a todos los que no nos hemos liquidado. ...y lo establecemos en una estructura orgánica administrativa, similar a las que tiene la Comisión Federal de Electricidad, apegado estrictamente a la normatividad que existe. ...según la salida, la salida es patrón sustituto también, y está planteado como parte de las demandas, y no tiene para dónde hacerse la CPE ni el gobierno en esa situación, y que lo hemos dejado muy claro en el ambiente de todos, y en las propias asambleas donde hemos escuchado. ...compañeros que dicen, pues si no es luz y fuerza, pues a luz y fuerza la llamaremos en el corazón, y queremos regresar a trabajar con el contrato colectivo de trabajo, que persista y que siga en el medio del trato, y que siga en el medio del trato, y que siga en el medio del trato, y que siga en el medio del trato. ...compañeros que sigan en el medio del trato, y que siga en el medio del trato. del contrato colectivo de trabajo y seguir teniendo esta prestación que es un derecho conquistado de la huelga de 1936 y eso lo vamos a demostrar, los elementos hay y hemos planteado, por eso nos pusimos fecha de qué día es la huelga de hambre que es una de las cartas, tenemos estos días para toda la logística, la preparación, desde este momento que se apruebe la asamblea, ya la comediática tendrá que ser y es enplazarlos al gobierno efectivamente, porque ellos son los responsables de este conflicto que de manera arbitraria de injusta, te sacan de tu centro de trabajo con el ejército y la PFP sin derecho de audiencia que te ven las pensas de los tribunales, había mecanismos que no hemos platicado, mecanismos que establecen la ley, conflictos económicos, la propia remisión del contrato colectivo de trabajo el 16 de marzo, pero esta es su voracidad de este gobierno, que sabe que estaba perdido en las elecciones su partido, y que usen entonces a tomar este tipo de acuerdos y por eso lo señalamos categóricamente, hay una comisión de logística de organización de demás, queríamos preparativos no vamos a ir a una aventura, en el momento que nosotros tengamos todo listo, preparado, que veamos que no hay respuesta en gobernación, no hay respuesta en la Cámara de Diputados y que tenga la última palabra a la Suprema Corte de Justicia este día, ya hicimos todo lo humanamente posible político, político y demás, y ese día lo hacemos, efectivamente para poderle dar certeza a todos los trabajadores a todos los jubilados a levantarnos en el momento que la Asamblea de Sina la Asamblea de Sina está haciendo nada no tenemos nosotros tenemos una medida extrema y es una medida extrema porque efectivamente se pone en riesgo la mía hay compañeros mismos todos estamos discutiendo este tipo de temas hemos escuchado expresiones de muchos compañeros y porque lo que no nos van a poder quitar jamás este gobierno es la dignidad y la identidad que tenemos de electricistas y de mexicanos bien nacidos compañeros y compañeros no nos van a quitar jamás mientras que estemos todos ahí estamos haciendo acciones en gravas y nos estamos permitiendo que nos estén metiendo a la cárcel y que aparto presos políticos y entregar movimientos no canales también tenemos que organizar un grupo de reserva un grupo de reserva para otras actividades porque no va a ser fácil para ese gobierno desaparecer a la esglesia y al contrato colectivo y esas son las actividades que les hablamos por eso les tenemos a ustedes ese voto en confianza para ir preparando porque son varios aspectos de loquística de organización de planeación porque esa acción debe ser contundente y el resultado tiene que ser regresar a trabajar todos los que no nos hemos liquidado con el contrato colectivo con el sindicato mexicano con el sindicato mexicano con el sindicato mexicano con el sindicato mexicano